... Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a PTV Noticias. Hoy arrancamos contándoles que de cara a mañana, 1 de diciembre, el Ayuntamiento de Sevilla activará la primera fase del Plan Especial de Movilidad para la Navidad 2023-2024, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el acceso a los puntos de mayor atracción durante las fiestas. En esta primera fase habrá una mayor incidencia en la zona de Nervión y Luis de Morales por las obras de Masesa. El Plan de Movilidad incluye novedades en la Avenida de la Constitución, donde se mantendrán las mismas limitaciones para patinetes y bicis en horario comercial existentes en la calle Sierpes o Tetuán. Esta novedad pretende intensificar la seguridad peatonal. En esta primera fase, que se prolongará hasta el 14 de diciembre de 2023, el Ayuntamiento ha hecho un trabajo conjunto coordinado por el área de movilidad, con la implicación de distintos servicios y áreas municipales. Las medidas tienen como objetivo también facilitar el acceso a los aparcamientos públicos y a las actividades de la programación previas a la Navidad. Las zonas identificadas en el Plan como centros de atracción de mayor número de viajes de los ciudadanos durante las fiestas de Navidad son Casco Antiguo, Nervión Luis de Morales, Confluencia de la Avenida de Andalucía con la Ronda del Tamarguillo, Calle San Jacinto, Tramo Peatonal y su entorno, Calle Asunción, Tramo Peatonal y su entorno, Entorno del Centro Comercial Lago y Entorno del Centro Comercial Torre Sevilla. En estas zonas se implantarán medidas que contribuyan a hacer más fácil el acceso al mayor número de personas posible, haciendo más cómodo y seguro el tránsito de los peatones, favoreciendo el uso del transporte público y ordenando de forma razonable el acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos privados. También Tudusam adapta sus servicios a las fiestas navideñas y refuerza su oferta de servicio durante los fines de semana y los días festivos de diciembre. Los refuerzos comenzarán el viernes día 1 y se extenderán hasta que finalice el periodo navideño. Así, los viernes se reforzará el servicio con entre 18 y 40 vehículos adicionales, fundamentalmente en horario de tarde. Los sábados el refuerzo será de 20 vehículos en horario de mañana y 44 en la tarde, con 68 servicios adicionales que suponen 600 expediciones y 54.600 plazas más que un sábado normal. Un incremento del 12%. Los domingos y festivos el refuerzo será de 30 vehículos en horario de mañana y 40 en horario de tarde, lo que implica otros 70 servicios más, con un incremento de 570 expediciones y 52.000 plazas, lo que representa un 17% más que un festivo normal. Y Vipassán amplía su flota de cara a los eventos con motivo de las fiestas navideñas en Sevilla. De esta forma, alquilará tres vehículos compactadores de carga trasera para la recogida de basura desde el próximo 22 de diciembre y hasta el 11 de enero de 2024. La empresa municipal de limpieza va a invertir 17.968 euros en este contrato. Los tres vehículos compactadores de carga trasera serán usados para la recogida de residuos de diversas fracciones durante la Navidad, entre el 22 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024. Los trabajos se podrán realizar en los tres turnos de trabajo en cada uno de los días. El arrendador deberá asumir los desgastes y averías producidos por un uso normal, tanto respecto a los costes de mantenimiento como los días que los equipos permanezcan parados por este motivo. De esta forma, se refuerza el equipo de limpieza de las calles de la ciudad, que se espera que en las próximas fiestas tenga un gran trasiego de personas. Seguimos hablándoles de Delipasán porque de cara a la cabalgata de Reyes Magos, la carroza de la Delipasán no tirará caramelos para concienciar a los sevillanos de la necesidad de reducir residuos. Los caramelos serán sustituidos por objetos pequeños como pelotas antiestrés y bolsas pliegables. El año pasado se recogieron en las calles de la ciudad más de 61.140 kilos de caramelos, algunos de los cuales quedaron tan incrustados en el ensuelo que se necesitaron máquinas especiales para retirarlos. Con este pequeño gesto, desde la empresa se lanza un mensaje muy significativo. Esta misma mañana, la teniente alcalde Evelia Rincón y el presidente de la Ateneo de Sevilla, Emilio Boja, han firmado el convenio de colaboración entre ambas entidades para ratificar la participación de la cabalgata de los Reyes Magos, en concreto de la carroza Delipasán. De esta forma, la empresa de limpieza municipal formará parte activa de la cabalgata con una carroza propia como viene siendo habitual desde 2009. Ante un puente de diciembre condicionado por las temperaturas, la climatología y las posibles escapadas, la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia ha realizado un sondeo de previsión hotelera en la capital hispalense. Así lo ha confirmado Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, desde miércoles a domingo la ocupación hotelera rondará el 75% con tendencia al aumento conforme vayan pasando los días, pudiendo llegar incluso al 79% y siendo el miércoles el día de menos ocupación debido a que es el primero. Estos datos se han conocido tras la realización de un sondeo entre los hoteles asociados que representan el 90% de la capacidad de alojamiento. Si nosotros acabamos de hacer un sondeo entre los hoteles asociados que aproximadamente representan el 90% de la capacidad de alojamiento tradicional, es decir, hoteles y apartamentos de Sevilla y su provincia, y vamos a rondar, si cogemos miércoles a domingo, estamos ahora mismo en el 75%, 75% de ocupación, la tendencia lógicamente se hará ir aumentando conforme vayan pasando los días, y si quitamos el miércoles que es el día un poquito más, el primero, pues nos iríamos casi a un 79% en este momento, repito, o sea, con tendencia a aumentar. Estas declaraciones se han producido esta misma mañana en la presentación de la campaña de dulces navideños que será acogido en cuatro hoteles significativos de la ciudad y que dará la posibilidad a sus clientes de comprar dulces con el fin de ayudar y dar visibilidad al patrimonio conventual. Acompañado por la hermandad de la Antigua y el director del Hotel Inglaterra, Cornac ha presentado una campaña navideña cuya finalidad es ayudar y colaborar con los conventos de clausura de la capital hispalense, ya que muchas veces la venta de estos dulces es su única fuente de ingresos. Además, se trata de una puerta para mejorar el enfoque del turismo, un turismo de monumentos y eventos, pero también de gastronomía. Por ello, esta tradición milenaria debe promocionarse, mantenerse y difundirse. La tradición es una tradición centenaria, por no decir casi milenaria, de Sevilla. Y como nos corresponde, hay que promocionarla, hay que mantenerla y hay que difundirla. En ello estamos. Y es una puerta también para mejorar el enfoque que tenemos del turismo. El turismo son monumentos, son tradiciones y es gastronomía. Y aquí tenemos ahora mismo la conjunción de la tradición y la gastronomía. Y por tanto, creo que es responsabilidad nuestra promocionarlo. Y creo que, espero que con mucho éxito. Desde hace 77 años, en esta hermandad mantienen su carisma de ayuda y la divulgación del patrimonio conventual. Por ello, surge esta propuesta de la mano de su colaborador, Gustavo Medina, junto a otro hermano, trasladándola a cuatro de los hoteles más significativos de Sevilla, Querencia, Inglaterra, Doña Carmela y Don Ramón, con el objetivo de que el turista pueda acercarse al convento, interesarse por su patrimonio e incluso aportar para la restauración. Al turista que venga le damos dos líneas, o sea, le damos también que a través del dulce pueda acercarse a un convento, con lo cual ya estamos cumpliendo otra función. Atraemos a turismo, se lleva unos dulces exquisitos y a lo mejor ese turista se acerca a un convento, bueno, pues para adquirir más productos, para posiblemente interesarse por las obras de arte y algunos podrán incluso aportar para restaurar como ha pasado en el convento de Madre Dios. Probar, difundir y ayudar, sin duda, esta campaña navideña endulzará a la ciudad y provocará la involucración de todos para mantener este rito emblemático. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Sevilla reclama 1.500 euros de multa a una caseta de la Feria de Abril ubicada en la calle José Lito el Gallo por incumplir uno de los puntos de la ordenanza municipal relativa a esta fiesta de la ciudad. En concreto, el que aborda las infracciones muy graves, el artículo 107, y que este artículo precisamente recoge un total de nueve puntos que van desde la omisión de datos o documentos y la inexactitud o falsedad en lo que se aporten para la obtención de las licencias y autorizaciones hasta la utilización de vehículo de tracción animal distinto al autorizado en la licencia. Además, tres carruajes han sido sancionados con hasta 750 euros cada uno por llevar a cabo el guiado de enganches por cochero sin la asistencia de un ayudante o acompañantes o por menores de edad y por acceso o permanencia de los carruajes y enganches en el recinto ferial o en sus inmediaciones sin la matrícula o documentación complementaria. Y la Consejería de Fomento ha instalado pantallas acústicas para minimizar el ruido del tráfico generado por la carretera A8028 al Colegio Valeriano Béquer y a un conjunto de viviendas del barrio de Palmete. Estas obras se enmarcan dentro de la segunda fase del Plan de Acción contra la Contaminación Acústica con el que se pretende mitigar bien con pantallas o bien con asfalto fonoabsorbente el ruido que genera el tráfico de una autovía que está a escasos metros de zonas residenciales. Los trabajos se centran en la instalación de más de medio kilómetro de pantallas en su mayoría de dos metros y medio de altura para reducir los decibelios de una carretera que está muy cerca de la arriada y que además soporta un elevadísimo tráfico ya que conecta la ronda de circunvalación C30 con la autovía A92. Una vez que se completen estos trabajos a la altura de Palmete se colocarán el resto de pantallas acústicas previstas para la provincia de Sevilla. Y Correos ha incorporado en Sevilla cinco motocicletas eléctricas de tres ruedas a su flota de vehículos ecológicos destinados al reparto de la última milla. En concreto estos triciclos se encuentran operativos en las unidades de reparto dos y cuatro de correos ubicadas respectivamente en las calles Navarra y Éfeso. Con ello se reparte en zonas de la capital hispalense como San Jerónimo, Pino Montano, San Pablo, Torre Blanca o en el centro de la ciudad. Al tratarse de motos de tres ruedas eléctricas o triciclos pueden acceder a cualquier entorno y minimizar incluso los problemas de aparcamiento, garantizando así una gran capacidad de carga que alcanza los 450 litros en condiciones óptimas de seguridad. Se trata de una incorporación que responde al compromiso de la compañía con la sostenibilidad y el medio ambiente. De esta forma espera para finales de 2023 la compañía superar los 2.800 vehículos ecológicos, entre ellos 2.506 vehículos eléctricos y 310 furbonetas híbridas o eco. Y el Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado por unanimidad de todos los grupos una moción del Grupo Popular que reclama al Gobierno Central una planificación de la red ferroviaria de la provincia, una mejora de las frecuencias, soluciones a las demoras y nuevas estaciones para reimpulsar el Cercanías. La propuesta ha sido defendida por el diputado del PP, Ignacio Fuentes, quien ha recordado que la mejora de los servicios de trenes de cercanías y media distancia constituyen una demanda histórica de los municipios de la provincia. Sevilla cuenta con más de 250 kilómetros en vías férreas con un promedio de unos 8 millones de pasajeros al año. La moción reclama al Gobierno Central que impulse la planificación de la red completa ferroviaria de la provincia. Incluso Vox e Izquierda Unida han abogado a favor de esta moción para fomentar el transporte público. Y en sucesos la Guardia Civil ha detenido a nueve personas y esclarece 10 delitos contra el patrimonio en los municipios de Villama, Enrique de la Condesa y Aznalcázar. La investigación se inició tras un aumento considerable de los delitos contra el patrimonio en interior de viviendas, almacenes y explotaciones agrícolas. Los autores en ocasiones sustraían las llaves al personal encargado de naves y almacenes con la intención de acceder al interior para la sustracción de los objetos de valor. Los agentes consiguieron identificar y localizar a los autores de los robos y recuperar parte de los efectos sustraídos entre los que destacan piezas de oro, abundante material eléctrico, gran número de herramientas de construcción, maquinaria, un arma de fogueo, piezas catalogadas de elevado valor y antigüedad, teniendo todo el material sustraído, un importante valor económico. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan futuras detenciones. En deportes, el Sevilla cayó ayer eliminado de la Champions League de la manera más cruel que se pudiera imaginar. Cuando todo hacía pensar en que los tres puntos se iban a quedar en Erbion, con un resultado favorable de 2 a 0, llegó la remontada del equipo neerlandés y la eliminación del cuadro rojiblanco, que como mal menor todavía tiene opciones de jugar la Europa League. Vino el tercero y la eliminación. Al final del partido, el Sevilla estaba incluso fuera de Europa. La grada clamaba contra la directiva y así se lo expresaron también en la puerta del Mosaico. Pero con la derrota por 6 a 0... El presidente José Castro ratificó en el cargo una vez más a Diego Alonso, pese a que todas las miradas están puestas en el técnico uruguayo tras la eliminación de ayer. El entrenador no elude responsabilidades y se señala como máximo responsable. Yo soy responsable del equipo y evidentemente nosotros hicimos un grandísimo esfuerzo, un grandísimo partido y lo terminamos perdiendo por detalles como lo que se ve hoy. Evidentemente lo de hoy es un golpe porque teníamos mucha ilusión, lo habíamos conversado previo con usted y los futbolistas con los futbolistas también, teníamos mucha ilusión de poder estar en octavos de final. Confío en mí, confío en mi trabajo, confío en los futbolistas, confío en el club, en que somos capaces de ser mejores de lo que hemos sido un resultado hasta ahora. Por su parte, Ramos hablaba de las cosas buenas que había hecho el equipo y del paso adelante que había dado, pero después llegó la acción clave que condenó al equipo. La verdad que una noche dura y difícil de afrontar, sobre todo por cómo se han dado las cosas, verte con una primera parte dominada en todos los aspectos, con un marcador a favor, después de que el equipo por fin conseguía el objetivo, que era dar un paso al frente. El minuto 60, casi 65, todo era perfecto. Al final, los pequeños detalles en esta competición marcan la diferencia y nos penalizó. En el plano institucional, José María del Nido Benavente se ha llevado otro revés judicial. El expresidente del Sevilla no podrá votar en la Junta de Accionistas del próximo 4 de diciembre tras la resolución del juez, que desestima la solicitud del exmandatario. El que fuese presidente, Blanqui Rojo, solicitó al juez medidas cautelares para no ser vetado nuevamente en la Junta General de Accionistas desde el próximo 4 de diciembre. Y a pesar de su optimismo y su repetida frase de que volvería al cargo, las peticiones han sido rechazadas y, por si fuese poco, deberá hacerse cargo de las costas del juicio. Como se puede leer durante la sentencia, el juez rechaza en todo momento los puntos solicitados por José María del Nido Benavente y atiende a todos los argumentos del Sevilla, dejando clara la victoria para el lado del gobierno actual en la entidad. Una situación que empieza a cansar a la parte del Nido. Enrique de la Cerda, actual consejero del Sevilla y cabeza reconocible del lado del Nido, Benavente, en el club, ha colgado un pequeño mensaje en redes sociales tras la resolución del juez. Impotencia, indignación, cansancio y miedo. Poco más que decir de la situación. Escribe de la Cerda en su perfil oficial de Twitter este jueves, minutos después de conocer la resolución oficial del juez sobre la última petición de del Nido. El Real Betis se enfrenta de nuevo al Esparta de Praga este jueves en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League, que se celebrará en el Generali Arena. Son 21 los convocados por Manuel Peregrini para medirse al conjunto checo. Ruiz Silva vuelve a la convocatoria tras superar sus problemas musculares. Rodri Sánchez y William Carballo se quedan fuera de la lista tras las molestias que notaron en el partido frente a las palmas. La duda está en la portería, donde parece que Veites puede ser titular, pero si el portugués está al 100%, será Ruiz Silva quien salga de inicio. En defensa, Marroca volverá a retrasar su posición para compartir pareja de centrales junto al incansable Germán Petzela. Nabil estará en el 11 y Borja Iglesias tendrá una nueva oportunidad. El encuentro de esta noche será un partido importante para el Betis, pero también para Nabil Fekir. Será titular ante un conjunto que también busca la clasificación a la siguiente ronda. Peregrini habla de la importancia que adquiere el encuentro para dejar cerrada la clasificación. Por supuesto que sí, porque nos permitiría mañana, si no perdemos, ya estar clasificados para la siguiente ronda de la Europa League. Igual tenemos que esperar hasta el último partido para ver si somos primeros o segundo, pero el hecho de no perder nos permite clasificar ante un equipo que también tiene las mismas pretensiones. Me encuentro bien, a qué nivel no te puedo decir, pero necesito jugar minuto, necesito estar con el equipo en el campo, pero me encuentro bien y espero que mañana va a ser un buen día para mí. A continuación detallamos la información meteorológica para la tarde de este jueves. Para este jueves la situación meteorológica será similar a la del miércoles. Mañana un segundo frente dejará precipitaciones en casi toda la península y en la zona occidental de Andalucía se espera que llueva con especial intensidad. Los cielos estarán muy nubosos en el último día del mes de noviembre. En las primeras horas del día está previsto que las lluvias sean débiles y conforme avancen las horas llueva con más fuerza. Las temperaturas irán descendiendo conforme lleguemos al final de la semana. Las máximas este jueves se sitúan en 22 grados en Lebrija y la capital 21 en Écija y 19 en Morón de la Frontera. Las mínimas rondarán los 15 grados en la mayor parte de la provincia sevillana. El agua llegará acompañada de vientos flojos del suroeste aumentando a moderados. Rosalén será la primera artista que repita en el cartel de Iconica Fest. Y es que el artista volverá a pasar por el icónico escenario de la Plaza de España el próximo 27 de junio de 2024.